Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz La información más reciente del día En una sola plataforma Noticias en la mañana Información veraz y objetiva de Nicaragua Para el mundo Una producción de Radio Darío Calidad que se escucha Damas y caballeros ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos una excelente mañana Bienvenidos a una nueva edición de Noticias cena mañana Nuestro noticiero inicial en la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Les saluda como siempre en cada mañana Francisco Torres Tapia agradeciéndole siempre por su sintonía Vamos a iniciar con las informaciones de esta mañana correspondiente a este día miércoles en torno a lo que ocurrió el día de ayer acerca de la nacionalidad nicaragüense que recibió el expresidente y prófugo de la justicia de El Salvador Mauricio Funes Cartagena Nayib Bukele el actual presidente de El Salvador ha reaccionado ante esto y ha calificado como un gravísimo error la decisión de Funes al tomar la nacionalidad nicaragüense Darío Noticias Funes Él cometió un gran error porque él siempre había dicho y siempre había argumentado era su único argumento no tenía otro argumento él nunca se defendió porque nunca acudió a los tribunales tiene cinco órdenes de captura nunca acudió a ninguno de los cinco juicios que tiene pendientes de hecho dejó a su esposa a su ex esposa sola que fuera a un juicio lo cual me parece lo más bajero que puede existir como ser humano pero aparte de eso y aparte de haberse robado el dinero a los salvadoreños y aparte de haber defraudado a la confianza de los salvadoreños incluyendo la mía que me arrepiento de haber votado por él porque es una basura pero aparte de todo eso su argumento siempre había sido de que él era un perseguido político y que él no era un criminal que él no era un ladrón sino que él era un perseguido político y por lo tanto él pedía asilo político en Nicaragua bueno, dijo primero que se había ido por unas consultorías luego resultó que era mentira y que estaba pidiendo asilo político pero él decía que podía asilo político porque era un perseguido político y en efecto aunque todos sabemos que eso era un vil ladrón en efecto los asilos políticos se dan a los perseguidos políticos entre otras cosas es decir si encaja la figura de asilado político para un perseguido político pero este día al convertirse en nicaragüense ella no puede pedir asilo político en el país de él Nicaragua porque uno no puede pedir asilo político en el país donde uno vive por lo tanto desaparece su asilo político y él simplemente es un criminal nada más él se escude en que la constitución de Nicaragua dice que un nicaragüense no puede ser extraditado y al ser él nicaragüense pues no puede ser extraditado pero es el equivalente penalmente hablando es el equivalente que venga él por supuesto es otra tipificación de delito pero es el equivalente que venga un nicaragüense asesine cinco salvadoreños y huye a Nicaragua la constitución de Nicaragua siempre va a decir que ningún nicaragüense puede ser extraditado pero la realidad es que esa persona ha cometido un crimen en El Salvador y tiene que pagar por él diga lo que diga la constitución de Nicaragua Darío Noticias Gracias por continuar informándose con nosotros la constitución nicaragüense exime de que cualquier persona puede ser extraditada para enfrentar la justicia en otro país tal es el caso ahora de Mauricio Funes que debería en este caso enfrentar a la justicia salvadoreña por el desvío de fondo de aproximadamente 350 millones de dólares de ese país por esta razón Mauricio Funes continúa mofándose a través de las redes sociales principalmente en Twitter ahora ha dicho que la ha regado al tomar la nacionalidad nicaragüense esto dice el tweet de Funes en la plataforma Twitter dice lo siguiente pero muy dentro de mí sé que la regué al pedir nacionalidad nicaragüense porque ahora sin asilo me pueden enjuiciar aquí en Nicaragua por los delitos de robo en El Salvador solo basta que manden mi orden de captura por autoridades nicaragüenses y me fui en la chicagüita ese es el tweet de Mauricio Funes mofándose acerca de que en este caso mediante las leyes del país será imposible que pueda ser extraditado a El Salvador para enfrentar a la justicia de ese país pero siempre sobre este mismo tema han reaccionado diputados y también el presidente del poder legislativo en El Salvador que ha criticado la toma de la nacionalidad nicaragüense por parte de Mauricio Funes y ha llamado un cáncer a Daniel Ortega por todo lo que le ha provocado a Nicaragua veamos a continuación el siguiente reporte de Noticiero 6 de El Salvador Darío Noticias los diputados además opinaron sobre que el expresidente Mauricio Funes y su núcleo familiar ahora poseen la nacionalidad nicaragüense el expresidente Funes pues tendrá por cálcer lo que es la república de Nicaragua porque una vez que pongo un pie fuera de Nicaragua pues está sujeto a que un tercer país pueda hacer efectiva la detención bueno de un tirano como Daniel Ortega esperemos cualquier cosa verdad ese señor es un cáncer para la hermana nación de Nicaragua es un verdadero sátrapa es una persona que traicionó una revolución el exmandatario Mauricio Funes sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Caña así como su compañera de vida Ada Michelle Guzmán Sigüenza tienen orden de captura por el caso denominado saqueo público una presunta malversación por más de 350 millones de dólares como diputados nosotros podremos emitir un juicio de valor personal pero tenemos que respetar la institucionalidad son instituciones separadas al respecto el presidente de la república expresó en su afán por huir de la justicia hoy el nicaragüense Mauricio Funes quien alguna vez fue presidente de El Salvador votó su único argumento ya que la constitución nicaragüense no otorga nacionalidad por persecución política está claro que él solo está haciendo todo lo posible porque no lo alcance la justicia pero como todos sabemos esta tarde o temprano llega para el noticiero Sara Méndez Darío Noticias por otra parte la situación de refugiados nicaragüenses en Costa Rica se torna crítica de acuerdo a la agencia para los refugiados de las Naciones Unidas el detalle de esta información cuando regresemos de nuestra primera pausa Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no hará falta más dolor Tengo fe Duelen el alma Tengo fe Tengo fe Nicaragua libre Creo en voz Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en voz Nicaragua libre Creo en voz Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Retornamos para continuar informando a esta hora a las 10 con 54 minutos en noticias en la mañana en nuestra página de Facebook Radio Darío 89.3 La situación de los refugiados nicaragüenses en Costa Rica se torna crítica de acuerdo a un reporte de la Agencia para los Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas Veamos el siguiente reporte de La Voz de América Darío Noticias Según ACNUR la Agencia de la ONU para los Refugiados desde abril de 2018 más de 50 mil nicaragüenses han huido del país Costa Rica recibe a diario aproximadamente 2 mil solicitudes de asilo de nicaragüenses de que lleva dos bolsas de frijoles Según la organización SOS Nicaragua la situación de los refugiados nicaragüenses que llegaron en el marco de la crisis sociopolítica de abril de 2018 a Costa Rica no ha sido fácil y se está tornando crítica Ya no recibimos las mismas ayudas que recibíamos antes y esto ha conllevado a que nosotros tengamos una labor un poco más extensiva por obtener menos ayudas económicas para darle de comer a nuestros hermanos refugiados María Asunción Danga y otros miembros de la diáspora nicaragüense ya establecidos por años en Costa Rica se unieron para ayudar a sus connacionales SOS Nicaragua se originó o se fundó hace un año desde que empezó la crisis sociopolítica en el país cientos de nicaragüenses han llegado aquí a San José Costa Rica para pedir ayuda ellos se encargan de asistir en las necesidades básicas de estas personas exiliadas con salud educación asesoría legal y sobre todo alimentación tenemos los casos de que hay mucha gente que está regresando a dormir a los parques porque no tienen cómo pagar si consiguen trabajos son trabajos que no son de buena paga o que los contratan nada más por una semana Los periodistas de Nicaragua actual son algunos de los beneficiados con esta ayuda en muchas ocasiones describen es gracias a las donaciones que pueden continuar su labor en el exilio Pero sobre todo la ventaja que tenemos las redes sociales pero si no tienes el internet y la velocidad para poder transmitir entonces eso te implica muchísimo las ganas las tenemos incluso pues no tenemos un salario fijo como lo teníamos en Nicaragua que teníamos cada 15 un pago cada 30 un pago acá no acá es por la voluntad de nuestros seguidores y a ellos les agradecemos muchísimo hasta con nosotros Yersin Espinosa también periodista ¿Se imaginan un mundo sin información? Fue el titular que publicó el diario La Prensa luego de que Carlos Fernando Chamorro se exilió a Costa Rica junto a otros periodistas nicaragüenses a pesar del exilio el estar lejos de su familia y la falta de recursos muchos esperan poder regresar a Nicaragua algún día Cristina Queicedo Smith Voz de América San José Costa Rica Darío Noticias Gracias por seguir informándose con nosotros desde Costa Rica el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro ha llamado a la unidad a los ciudadanos y a los periodistas para que se continúe defendiendo la libertad de prensa en nuestro país a continuación un extracto de una entrevista que ofreció a la Voz de América Darío Noticias lo que yo todos los días le digo a nuestra audiencia es tenemos que hacer una alianza los ciudadanos y los periodistas para defender la libertad de prensa y la libertad de expresión haciendo periodismo y con las redes sociales días después de que tú saliste en el exilio la prensa publicó en su página principal un diario en blanco y el titular más o menos decía imagínense no tener información vivir sin información ¿cómo crees tú que viven ahora los nicaragüenses a través de estas plataformas en Nicaragua sin embargo hay muchas áreas rurales en Nicaragua en donde pronto las personas no tienen un teléfono inteligente para poder comunicarse ¿cómo ha sido el impacto en la sociedad nicaragüense tener estas limitaciones de prensa independiente en el país? Mira lo que acaba de mencionar del diario La Prensa refleja el bloqueo del gobierno para la importación de papel y de tinta los medios tradicionales están más expuestos a la censura ese es el caso de la televisión y de los diarios pero las plataformas digitales aunque es cierto que Nicaragua no tiene una mayor cobertura como otros países han sido el pilar fundamental para derrotar la censura y para informarse muchísima gente se informa a través de Whatsapp a través de mensajes SMS y también acceso a Facebook principalmente Facebook y en segundo orden yo diría Twitter pero la dictadura ha fracasado ellos tenían un monopolio de canales de televisión que no tienen ninguna credibilidad y que básicamente son reproductores de sus mensajes de propaganda la gente nuestra audiencia se quintuplicó a lo largo de este año de donde nació la audiencia bueno eran jóvenes que anteriormente no consumían quizá información pero también son partidarios del régimen que no encuentran fuentes de información excepto los medios independientes Darío Noticias A esta hora queremos compartir con ustedes información de último momento en breve se estará dando inicio una conferencia de prensa la que ha convocado la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia desde las instalaciones del Incae en donde se desarrolla o se desarrollaban las sesiones de la mesa de negociación entre la Alianza Cívica y el gobierno desde ayer la Alianza Cívica dijo que estaría presente en el Incae para participar de la mesa de negociación no así la delegación del gobierno también información relevante a esta hora la Embajadora de Argentina ante el Consejo Permanente de la OEA ha dicho que se ha iniciado a conformar la Comisión de alto nivel que estaría realizando gestiones diplomáticas en nuestro país para tratar de reanudar las negociaciones y que se encuentre una solución a la situación política que atraviesa Nicaragua hoy por la mañana a través de una fotografía en un tuit Paula Bertol quien es la Embajadora de Argentina ante la OEA ha anunciado que ya están trabajando en la conformación de esta comisión que tendría un plazo de 75 días para hacer gestiones diplomáticas en Nicaragua por último a continuación en pantalla va a aparecer la fotografía del preso político Jaime Navarrete quien había sido liberado por el gobierno mediante la ley de amnistía el pasado 24 de julio Jaime Navarrete volvió a ser detenido por la Policía Nacional ahora se encuentra detenido y es acusado por portación ilegal de armas esta madrugada de miércoles 31 de julio el preso político Jaime Navarrete ha sido trasladado desde el Chipote hacia el Sistema Penitenciario Nacional en Tipitapa hoy que Jaime Navarrete está de cumpleaños ha sido trasladado del Chipote hacia el Sistema Penitenciario Nacional este es otro de los casos en donde la policía continúa deteniendo a manifestantes que ya habían sido liberados bajo la ley de amnistía y ahora acusado por delito de portación ilegal de armas de esta información nosotros terminamos con esta edición de Noticias en la Mañana pendientes porque a continuación estaremos transmitiendo en vivo la conferencia de prensa de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia desde las instalaciones del Incae en la ciudad de Managua es todo lo que tengo que informar gracias por haber estado con nosotros tengan una excelente mañana la información más reciente del día en una sola plataforma Noticias en la Mañana información veraz y objetiva de Nicaragua para el mundo una producción de Radio Darío calidad que se escucha Noticias en la Mañana